Música No sabes como te he soñado Tú supieras que me muero Por tu amor, por tu amor y por tus labios Tú supieras que soy sincero, como no Yo soy derecho y no te fallo Tú supieras lo que me quiero Podría darte como son mis ojos Pero tú ya tienes tonto Un tipo frío y aburrido Tonto es un reto Eso no te pega a ti ¿Dónde vas? ¡Niquitos! ¡Niquitos! Vamos juntando las almas Oye mi amor Me digas que no Vamos juntando los cuerpos Amigo, tú alucinarías Contigo yo es el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada Contigo yo es el fin del mundo ¡Niquitos! 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 Oye mi amor Me digas que no Me digas que no Estamos juntando las almas ¡Niquitos! Oye mi amor Me digas que no Y aquí vamos juntando los cuerpos Oye mi amor, no me digas que no Y aquí vamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Que bonito se les ve esta noche Disfrutando los nueve años en la barranda Chicas y chitos, fanáticos parranderos Gracias por estar con nosotros Y en estos momentos ustedes Brindan un fuerte aplauso a la banda Trance Que se sienten los aplausos Que se sienten una bulla rockera Vamos a cantar a todo pulmón Con la banda Ok ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!